Lo más importante es que la selección esté entre los primeros de las eliminatorias y clasifica un mundial. Los goles no me interesan, los goles ayudan a ganar y eso es lo más importante. El juego, tal como lo sabemos siempre que enfrenta a Venezuela, tiene un trámite muy intenso y bueno, nos sorprendieron con ese gol de Juan Pablo, creo que magistral, y bueno, por fortuna se reaccionó y en un momento justo llega la situación de gol y después Ecuador hace un buen control del partido y creo que es un punto muy valioso para lo que queremos. Bueno, la victoria es muy importante desde todo punto de vista. Estábamos atravesando un momento complicado, varios partidos sin poder puntuar y ganarle además a un rival tan encumbrado como Perú, que venía jugando muy bien, que tiene grandísimos jugadores. Creo que redondean un gran triunfo que nos permite cerrar el año 2012 sumando y por qué no ilusionándonos para lo que pueda venir más adelante. No, hoy no me quedo tranquilo, hoy me quedo muy preocupado, muy, muy preocupado, porque nos ganaron metiendo, así de sencillo, y eso es preocupante. Más motivación que la de jugarnos una posibilidad cierta de clasificar, más motivación que esta no podemos tener, pero hay que reconocer que jugamos muy mal, pero jugamos muy mal a partir de la falta de esfuerzo en algunos, a partir de eso. Lo importante es que dejamos las cosas muy bien acá en la eliminatoria por los puntos, que era lo que buscábamos, intentar conseguir los seis puntos contra dos rivales muy complicados y así fue. Tuvimos una buena reacción, lamentablemente el resultado no era del que esperábamos, me parece que fue mucho castigo los dos goles en la primera etapa.